Dejaste tu casa Sin entender mucho te subieron a un barco Y aquella sonrisa ya se había borrado Cuando te pusieron un arma en las manos Y quise correr, correr y correr Y no me dejaron Con una metralla dorada Maté a mis hermanos Y quise soñar, soñar y soñar Y no me dejaron En un costado del campo Mis piernas quedaron Y hoy regreso a casa Regreso en avión Regreso sin piernas Y sin ilusión Me nombraron héroe Y me condecoraron Por todo el valor Por todo lo dado Bienvenido sea Me decía Quiero lograrlo Y quise correr, correr y correr Y no me dejaron Con una metralla dorada Maté a mis hermanos Y quise soñar, soñar y soñar Y no me dejaron Y no me dejaron En un costado del campo Mis piernas quedaron Y quise correr, correr y correr Y no me dejaron Y no me dejaron En un tacho de basura Mis piernas quedaron Y no me dejaron Y no me dejaron Y no me dejaron